En palabras de Kant, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Las incertidumbres se vislumbran en la palabra no pronunciada, en el amor que no se olvida, en el misterio de una culpa. Querer descifrarlas o no, es ahí donde reside en realidad la duda. Incertidumbres, de Victoria Zambrana. Gracias.